¿Qué es mi experiencia como student worker dentro del Centro Cultural Colomboamericano? Fue muy gratificante, ya que esto me permitió continuar con mi proceso de aprendizaje del idioma. Duré 10 meses en el área de Relaciones Internacionales, en el cual adquirí demasiada experiencia laboral, y una de las cosas que más me llamó la atención fue el clima laboral y la cultura organizacional. Esto creó en mí un deseo de ser parte de la institución. Se presentó la oportunidad de aplicar una vacante y actualmente me encuentro laburando en el área académica. Ahora mis objetivos son continuar con mi proceso de aprendizaje, perfeccionar el inglés y crecer profesionalmente dentro del colombo americano.